El Instituto Mexicano del Seguro Social entregó reconocimientos al mérito altruista 2019 precisamente a las familias donadoras de órganos. Esto como parte de las actividades de la Semana Nacional de Donación en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Participaron pacientes beneficiados con trasplantes de riñón, corazón, hígado y córnea. Gracias por ver el video.